¡Suscríbete al canal! 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 Para proteger Godans, jóvenes compañeros Robin y Batiguer, cuyo juvenil entusiasmo por luchar contra el crimen, les suele poner en peligro los seres especiales, incluyen las salvadas secuencias de surf aéreo, y el extravagante arsenal de armas de hielo de Mr. Frío. Dirigido por Joel Schumacher. La misma huevada. Bueno, aquí están todos los Batman's, y sería todo, güey. Saludos.